Aquí tenemos una Fabi que le ha pinchado en la cuarta vez que se realiza y tiene, como veis, el brazo muy elematoso y con hematoma. Entonces lo que vamos a comprobar que tiene thrill, sí que tiene, noto el pulso, noto también el desarrollo de la Fabi, que ahora mismo todavía está inmadura y vamos a apreciar ya el pinchazo. Voy a desinfectarlo. Le pongo el compresor. Estoy faltando el pulso. Voy. Respira profundo. Ahí está. A ver, el siguiente pinchazo. ¿Cómo anda? Vale, voy. Respira profundo. Voy, voy, voy. Me parece. Te hago daño. Te hago daño. Te voy. Te hago daño. ¡Sí, sí! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué madre! ¡Ay! Ya le hacía tan maravilloso. Ahí está. Vale, ya está. Vemos que va bien. Vemos que se mueve. Perfecto. Ahora te voy a poner este embocido. ¿Te molesta alguna aguja ahora mismo? ¿Te rozas? No, no. Vale. Mira, se ha extravasado. 98. Vale. Entonces hemos parado. Vamos a retirar esta aguja. Y hemos puesto la máquina a circular. Con el circulador. Hemos lavado la línea arterial para que no se coagule. La máquina está circulando. Estamos viendo a ver si... Efectivamente ya ha coagulado el pinchazo. Donde hemos retirado la aguja. Y ahora vamos a pinchar de nuevo. Está desinfectado. Ya está. ¿Lo tienes como de verdad? No te veo como de verdad. No palpo bien con el guante. Estoy palpando. Estoy buscando la vena. Trae esto. Vamos a ir por aquí. Voy a bajar un poco esto. Que la nota más para abajo. A ver. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Respira profundo que voy. 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 Pues si no he empezado a pinchar. Venga, voy. Una, dos y tres. Ahí estoy. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Parece que está ahí. Vamos a ver. Como le he hecho por el pasión. A ver. Mira cómo gotea. La Irene y la UCI. Está casi, pero no. Una por la mañana y una por la tarde. Una por la mañana y otra por la tarde. ¿Y la tercera? No hay tercera. Sí hizo ayer. La tercera sí hizo ayer. Hoy descansa. Hoy descansa para que venga ya mañana. No, mañana no se viene tampoco. ¿Tú estás segura de eso? Que es domingo. Madre mía. ¿Qué? ¿Qué está todo el mundo del fotógrafo hoy? Miro. Jesús, ¿tú quieres asignar el cartel de leche? Es que me has dicho. No, no. De pinque y mataleta. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver. ¿Lo quieres ya? Que hombre coagula rápido, ¿sabes? Además eso no se coagula la boca. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? No va. Se está coagulando. Dame una jeringa. Otra vez. Sí. Otra vez, sí. Otra vez. ¿Te duele? No. Mira, para meter despacito va.